Trump y McConnell, reconciliación o nueva confrontación. ¿Es posible que Donald Trump y Mitch McConnell dejen atrás sus diferencias por el bien del partido republicano? La próxima reunión entre estos dos líderes republicanos podría ser decisiva para el futuro del partido y del país. Donald Trump y Mitch McConnell, dos figuras prominentes del partido republicano, se verán las caras nuevamente después de casi cinco años de tensiones. Este reencuentro ocurre en un momento crucial, con Trump como presunto nominado republicano para las elecciones de 2024. La última vez que ambos hablaron fue a finales de 2020, cuando su relación se rompió debido a los resultados de las elecciones presidenciales. Trump visitará Capitol Hill este jueves para reunirse en privado con los líderes republicanos del Senado y de la Cámara de Representantes. La noticia ha generado expectación y especulación sobre el futuro de la relación entre Trump y McConnell. El propio McConnell confirmó su presencia en la reunión, asegurando a los periodistas, estaré en la reunión mañana. En 2021, McConnell declaró que respaldaría al eventual nominado republicano para 2024, independientemente de quien fuera, incluyendo a Trump. Este año, reiteró su apoyo, diciendo, está muy claro que el expresidente Trump se ha ganado el apoyo necesario de los votantes republicanos para ser nuestro candidato a presidente de Estados Unidos. No debería sorprendernos que, como candidato, cuente con mi apoyo. La relación entre Trump y McConnell ha sido turbulenta. En 2016, a pesar de un escepticismo inicial, McConnell apoyó la candidatura de Trump y trabajaron juntos durante los cuatro años de su administración. Lograron aprobar a tres jueces para la Corte Suprema y la rebaja de impuestos de 2017, entre otras legislaciones importantes. Sin embargo, su relación se deterioró después de las elecciones presidenciales de 2020, cuando McConnell reconoció a Joe Biden como ganador y criticó a Trump por los eventos del 6 de enero de 2021, calificándolos como provocados por el expresidente. Desde entonces, Trump ha criticado a McConnell y a su esposa, Elaine Chao, quien fue parte del gabinete del magnate. A pesar de estas tensiones, McConnell ha reiterado su apoyo al eventual nominado republicano, mostrando su compromiso con la unidad del partido. La reunión de este jueves podría ser un punto de inflexión para el partido republicano. ¿Lograrán Trump y McConnell dejar atrás sus diferencias y trabajar juntos por el bien del partido? La respuesta a esta pregunta es crucial para el futuro de las elecciones de 2024 y la dirección del partido republicano. Es fundamental que los ciudadanos se mantengan informados y participen activamente en el proceso democrático. Tu voz y tu voto pueden influir en el resultado de estas cruciales elecciones. Si te ha gustado esta noticia y quieres seguir informados sobre temas importantes para nuestro país, no olvides darle like y activar la campanita para recibir todas nuestras actualizaciones. Tu apoyo es fundamental para seguir llevando la verdad a cada rincón del país.